hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error cuando queremos iniciar el juego llamado real royal el cual nos aparece un código error llamado 0 x c 0 0 0 0 0 7 6 este problema es muy fácil de solucionar tenga cuidado que por allí este pueden estar algunos post o foros publicando una serie de archivos tengan cuidado con lo que descargan por internet ya que muchas veces pueden tener virus o algo o algún otro tipo de archivos maliciosos bueno lo que debemos hacer es ir al panel de control ok cuando ustedes dentro del panel de control baja y donde dice agregar o quitar programas entonces este procedemos a buscar dicha opción lo encontré entonces acá a ustedes les va a aparecer todos los programas que tienen instalados van a a buscar por la letra m un programa que se llama microsoft visual se ustedes van a fijarse directamente qué versión tienen instalada allí ok por ejemplo si ustedes tienen la versión 2015 anótenla por allí porque en unos momentos yo les voy a decir por qué por ejemplo que tienen microsoft visual se lo que es este ustedes ustedes se van a salir de acá luego de ello vamos a la descripción del vídeo van a encontrar una página oficial de microsoft ok la página oficial de microsoft y les va a aparecer de esta manera por ejemplo este ustedes si tienen la versión 2017 instalada hola o alguna otra versión que no sea la 2015 pues instalar la 2015 si ustedes tienen la versión 2015 instala esté instalada y la desinstalaron tienen que instalar una versión superior ok la sería la 2017 no van a volver a instalar en pocas palabras no van a volver a instalar la versión que ya tenían entonces ustedes lo que van a hacer es de darle acá donde dice descargar acá está la opción de 65 32 bits y la opción de 64 bits yo tengo 32 bits la seleccionamos le damos en next sea siguiente y luego de ello éste nos va a aparecer de la siguiente manera si en dado caso la descarga no aparece automáticamente le vamos a dar clic acá ok entonces acá como estamos viendo el archivo no pesa casi nada lo que ustedes van a hacer es descargarlo lo instalan en la computadora la reinicia y el problema ya estaría su